Siempre es importante pues fomentar el deporte, Mariano, en etapa escolar para dejar a los chicos alejados de tantos vicios que hay ahora. Eso es importante y ahora vamos a hablar de tabla, sin duda un deporte que nos ha dado muchísimas satisfacciones de la devoto. Y hay un joven, se llama Ricardo Cruzado, que se está yendo a Brasil. Poco a poco busca hacerse un lugar, sabemos que el apoyo de la empresa privada es indispensable para participar en este tipo de competencias. El surf es un deporte que le ha dado muchos logros y alegrías al Perú, teniendo grandes deportistas del nivel de Sofía Mulanovic, Álvaro Malpartida, Gabriel Villarán, entre otros. Todos ellos ganadores de innumerables competencias y conocidos por muchos en todo el mundo. Pero en nuestro país, además de los ya conocidos, existen otros que luchan por darse a conocer y darles más triunfos al surf peruano. Ese es el caso de Ricardo Cruzado. Él practica este deporte desde los 11 años, es de punta hermosa y lucha día a día pese a los problemas por ganarse un nombre en el deporte peruano. Tengo la garra para poder competir. Yo sé que con el apoyo de una empresa privada, yo sé que puedo lograr, me siento capaz de poder competir con los mejores y yo creo que sí podrían apostar en mí. Así como se dice, el que no arriesga no gana, tengo que arriesgar todo lo que yo pueda. Ahorita se lo estoy arriesgando yendo a Brasil, por mi misma cuenta. Y yo sé que me falta más desfogarme en el extranjero. Saben que en el Perú me va bien también y yo sé que puedo dar más en el extranjero. Pese a la falta de apoyo de las autoridades y de la empresa privada, Ricardo no se detiene. La pasión que tiene por el surf hace que siga adelante y vaya en busca de sus objetivos. Gracias al apoyo de su familia y a su propio esfuerzo, Ricardo participará en importantes torneos en el Río de Janeiro, Brasil. Donde espera dar lo mejor de sí y ganar lo que todo deportista necesita, experiencia y roce internacional. El fin es que yo tengo las ganas de competir. Sé que el nivel es fuertísimo, quiero dar todo lo de mí, como te repito. De hecho me ayuda a desfogarme porque me estuve dos meses a Brasil. Si no te das cuenta, al nivel de ST, el QS, hay más brasileros cada año. Y yo sé que el nivel está allá y se me hace fácil ir a Brasil por los contactos que tengo, mis amigos, amistades. Y sí, yo sé que me puede ir bien. Yo en realidad me estoy yendo por mi cuenta, yo me estoy comprando los pasajes y con todo lo que se pueda. En realidad de los cinco campeonatos que tengo planeados, porque yo tenía planeados esos cinco campeonatos, competir los cinco. Yo me estoy yendo y con lo que yo cuento solo me alcanza para competir dos, algo así. Pero nada, como no salió nada de la empresa privada, no puedo hacer nada. Pero ya tengo que estar ahí, el nivel allá es alto y tengo que dar todo lo de mí. Ricardo Cruzado necesita el apoyo de las autoridades y empresa privada para seguir adelante. Él solo quiere practicar el deporte que lo apasiona y sacar la cara por el Perú. De hecho necesito el apoyo, yo creo que tengo la garra para poder competir. Y de hecho hay empresas, pero de hecho no me conocen mucho, o de repente sí. De hecho necesito un apoyo para poder competir. Justo en esta competencia que es Brasil, son competencias fuertes. Todos los que hacen surfing saben que Brasil es potencia también, una buena potencia. Y nada, de hecho si hay un apoyo me gustaría que lo hagan conmigo. Ahí estuvo la nota de Juan Pablo Olivares con Ricardo Cruzado, quien ya está en Brasil con la intención de participar en cinco torneos. Tiene asegurada la participación en dos. Pero está buscando el apoyo para participar en los cinco torneos, los cuales se van a realizar también en el mismo Brasil. Él sin duda ha demostrado, Fiorina de Voto, que pese a ser muy jovencito, realiza el surf con muchísima pasión. Con muchísima pasión, sin lugar a dudas, ahora puedes ser hincha de varios equipos con te apuesto. Con te apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieres apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes recibir. Te apuesto tu juego, tu pasión. Y un agradecimiento especial, como siempre, a Creaciones Melber, la elegancia del buen vestir. Fiorina, nosotros nos encontramos el día de mañana con la información de todos los deportes, todo el Perú, incluyendo el fútbol de ordenero descentralizado, aquí en Englase Deportivo, programa producido por Red TV. La red más grande de todo el país. Thuén, su monstruo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.